El gobierno de La Rioja lo que quiere es lanzar una campaña que anuncie un plan, un plan de seguridad industrial que queremos que se vaya llevando a cabo por parte de todos aquellos destinatarios de instalaciones que figuran los registros de la dirección de industria. Y una campaña de difusión, una campaña que queremos que mentalice a los usuarios destinatarios de esta seguridad industrial para que revisen y corrijan en su caso aquellos aspectos necesarios para conseguir ese 100% de seguridad industrial. Por lo tanto, lo que buscamos son tres cuestiones. Seguridad, garantía y competitividad. Este es el resumen, la clave de esa prevención de riesgos que consideramos innecesarios el tenerlos y, por tanto, que hay que corregirlos. Como decía, ¿para quién va esa garantía o quién es el destinatario de esa garantía? La sociedad, las personas, los trabajadores y las instalaciones.